Un hombre hispano fue asesinado a balazos frente a su esposa y sus dos hijos mientras caminaba para comprar tacos. La familia hispana iba de regreso a su casa después de una reunión familiar en Los Ángeles, California. James Vargas, de 30 años de edad, iba a comprar tacos junto a su familia la madrugada del domingo, cuando un hombre que hasta el momento no ha sido identificado se acercó directamente al padre hispano y le disparó a quemarropa. El hispano recibió primeros auxilios en el lugar por parte de paramédicos y posteriormente fue trasladado a un hospital local donde lamentablemente fue declarado muerto debido a sus heridas.